El endocrinólogo Sergio Mesa Mendoza Eso ha hecho que quiera insistir yo en que debemos cuidar nuestro corazón, prevenir la enfermedad del corazón más terrible que hay, que es el infarto agudo del miocardio, que en nuestro país es la principal causa de muerte. Causa más muerte es un infarto del miocardio que todos los cánceres juntos, que las enfermedades respiratorias, que las enfermedades renales, que las enfermedades hepáticas, que las enfermedades infecciosas. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Hay que cuidar nuestro corazón desde que estamos jóvenes, desde los 30, 40 años hay que hacer ejercicio, mantenernos en un peso, checarnos con el médico si no tenemos alta presión, si no tenemos diabetes. Y por supuesto ya las personas más mayores, todas las personas deben de tener un cardiólogo de confianza. ¿Por qué? Porque el cardiólogo de confianza puede ayudarles a prevenir situaciones previas a un infarto que pueden ser evitables. Un cardiólogo nos puede hacer una prueba de esfuerzo, decirnos hay una alarma aquí y vamos a dar tratamiento, que hay tratamientos muy buenos también para prevenir los infartos. Pero ya poniéndonos en el caso de alguien que tiene un infarto, que tiene un dolor precordial, intenso, opresivo, que se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia atrás y que se acompaña de dificultad respiratoria, de una gran angustia, se puede marear, puede hasta desmayar el paciente. Ese paciente está muy difícil su situación. Entonces, la situación del infarto es una situación de emergencia extrema. ¿Estos son signos de alarma, doctor? Esos son signos de alarma, es la emergencia extrema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llamar al 911. En el 911, oiga, yo tengo un dolor aquí que me preocupa de que pueda hasta tener un infarto en evolución. Y, ¿qué hago? Mándeme un servicio de emergencia. A ese paciente lo van a canalizar al Hospital General, al Seguro Social, al Issste, en el sector público y en el sector privado. Le pueden resolver el problema en la CEMSI o en el Hospital Ángeles. Dentro de poco, nosotros en el Hospital Civil vamos a tener ya montada una unidad de hemodinamia, de cardiología intervencionista, en donde vamos a poder resolver muchos casos de estos, porque el rector de la universidad tiene un especial interés en que esta unidad ya quede funcionando al servicio de la sociedad antes de que se termine el año. Entonces, esto es una cosa extraordinaria. Digo que es una urgencia extrema porque de que empieza la molestia a que el paciente recibe la primera atención, el primer contacto, deben de pasar por lo menos menos de 30 minutos. En menos de 30 minutos, ese paciente ya tiene que estar con paramédicos canalizado y tomándole un electrocardiograma y refiriéndolo a un lugar donde le puedan ayudar a resolver el problema del infarto que está en evolución. ¿Qué es resolver el infarto que está en evolución? Bueno, pues es que hay un área del músculo del corazón que deja de recibir sangre. Entonces, se deja de contraer. Entonces, esa sangre que ya no llega, hay que restablecer la circulación de la sangre en esa área, porque aquí los minutos son vitales. Idealmente, un paciente debe estar ya con la circulación de su corazón restablecida en menos de dos horas. Entonces, no hay que dejar esto, hay que llamar al 911, el 911 lo va a canalizar a los cinco centros que tenemos aquí en la ciudad que pueden hacer la reperfusión del corazón en menos de dos horas y que todo salga bien. También, fíjese, de que funciona el código infarto, que es toda una estructura de que le llaman al hospital. Hay un paciente que tenemos aquí en tal colonia, va para allá, ya en el hospital ya lo están esperando para actuar con urgencia para evitar la muerte. Esto que funciona y que cada vez tendrá que estar funcionando más y que nosotros como hospital civil nos vamos a incorporar a ofrecer el servicio a otras personas que no van al seguro, al Issste o a las instituciones privadas, nosotros vamos a estar en esa posibilidad. Esto ha evitado más de seis mil muertes en un año. Entonces, eso es muy tremendo y hay que cuidar nuestro corazón. No cuando eres un adulto ya mayor, también hay que cuidarlo, pero hay que cuidarlo los jóvenes. Sí, desde jovencitos tenemos que aplicarnos con todas estas recomendaciones para tener una mejor calidad de vida cuando llegamos a tener una edad avanzada porque desafortunadamente los tiempos, la alimentación ha cambiado y nosotros tenemos que adaptarnos a esos tiempos cuidando nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos el próximo. Ojalá que este mensaje le sirva mucho a la gente para que cuide su corazón y consulte con su cardiólogo. Una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo y tenemos que valorarlo. Pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.